Música Bienvenidos al canal literario de las chicas BID Martina tras la cámara, yo soy Rosalía, la presentadora de los contenidos y hoy os traemos una obra que nos llama mucho la atención por el marketing tan original que tuvo el escritor en sus redes sociales Hoy vamos a hablaros de La Voz de la Tierra, de Alejandro Moreno Sánchez Una obra que leímos en Kindle, un gran descubrimiento para nosotros, no conocíamos este autor y os recomendamos a los escritores que no publicáis en editoriales grandes, sino en pequeñitas o os autopublicáis, que hagáis promoción de vuestras obras en las redes No os canséis de hacerlo y no penséis que es spam, porque es la única forma de llegar a los lectores Nosotros si no llegase al marketing de este escritor, pues no, la verdad, ni nos hubiéramos fijado, ¿no? Y eso es importante Así que vamos a hablar de esta obra que nos mete en un ambiente rural y también tiene como un misterio Empezamos Y vamos a empezar diciendo que es una obra del 2020 Podemos ponerle la etiqueta neuroruralista, pero con algunos matices que luego veremos en la sección técnicas narrativas Ahora no vamos a tocar este asunto Y que contiene un misterio, por supuesto, contiene un misterio Tiene un prólogo espectacular De Marto Pariente El escritor y autor de la novela La conjura de los idiotas Que os sonará mucho, por lo menos a nosotras sí ¿Y qué más podemos decir de esta obra? Podemos decir que es una obra que nos ha atraído mucho por la forma tan fresca que tiene el escritor de escribir Así que vamos con la sinopsis Rubén Duarte Es un pintor El pintacuadros No se ha modernizado mucho con las nuevas tecnologías Se ha quedado un poquito atrás Y en su última exposición ha sido un fracaso La verdad ha sido un fracaso Está arruinado Y este hombre de 44 años Decide que es momento de empezar de cero Así que vende todas sus cosas Y se va a Villar del Valle ¿A qué va a Villar del Valle? Rubén Pues a empezar de cero A una casita donde fue el hogar de su abuela y de su madre Y allí se traslada Aunque su madre, Carmen, no le hace mucha gracia que se vaya Dice que no llame la atención Que pase desapercibido Que allí los forasteros no son bienvenidos Pero él quiere empezar de nuevo Así que se va allí Y ciertamente se encuentra Que allí los forasteros no son muy bienvenidos Y que hay un pequeño misterio Incluido familiar Hay un terremoto de repente en el pueblo Que sacude las casas Y ahí descubre algo Rubén Así que lo dejamos ahí Porque Aquí Ahí tenemos aquí Tiene un misterio Un misterio que hay que resolver Ya os digo que el prólogo de Marto Pariente Es fantástico Maravilloso Nos gustó muchísimo Pero ahora vamos a ver Las técnicas narrativas que ha utilizado Alejandro Empezamos ¿Por dónde empezamos? Que sepáis que la técnica estrella de esta novela Es su inicio promesa Ese inicio impecable ¿Por qué decimos que es un inicio sorpresa? Porque contiene una promesa Porque tiene una sorpresa Porque es dinámico Porque nos presenta un personaje Y una situación Una circunstancia Así que De los cuatro tipos que hay De inicios Cumple tres Esta obra Por eso decimos que es La técnica estrella de este autor Atrae muchísimo al lector Tanto el prólogo De Marto Pariente Como hemos comentado Atrae muchísimo Más ese inicio que tiene Que son como dos partes de inicio Es una retrospección en el inicio De un personaje Pero que no es el protagonista Porque luego Vuelve a iniciar la historia El protagonista Así que podemos decir que Nosotros vamos a decir Que esta novela Tiene tres inicios Sí señor Tiene tres inicios El prólogo ya casi es un inicio De la forma en que está escrito Después Esa retrospección Con un personaje Que no es el principal Y luego Empieza a narrar El personaje principal Entonces ahí Que es como tres inicios Que tienen Tres tipologías De inicios No toca el inicio Estático Porque en ningún momento La obra es estática Nada que ver Así que vamos a ver un vídeo Explicando qué Es esto de los inicios Describiendo un personaje Una situación Dinámica Dentro vídeo Directora Catálogo de principios Principios que presentan A un personaje Podríamos suponer Que todo inicio Que presenta un personaje Es estático Pero no tenemos Por qué retratar Al personaje Como si se describiese Una foto colgada En la pared En general Lo conveniente Es caracterizarlos En plena acción Mediante sus acciones Palabras O pensamientos Catálogo de principios Principios con movimiento Propincian un rápido despertar De la curiosidad del lector Verá de entrada Que ocurren cosas Por lo que comenzarán A hacerse preguntas Sobre el origen De esas tempranas escenas De conflicto Pero precaución Si el grado de intensidad Del principio Es muy alto No podrá durar Mucho tiempo Y entonces Cuando se calme la tormenta Y mengue Esa agitación inicial El ritmo Y la tensión Habrán de atenuarse Pero sin que se desplomen La muñeca Ha tenido un accidente Se ha caído Y como os está costando Mucho colocarla Vamos a dejarla Ahí descansando La dejamos ahí descansando Bueno Lo que íbamos Habéis visto Ese vídeo ¿No? Cómo cumple Con las tres premisas De tipología De inicios Alejandro Y bueno Menos el estático Porque en ningún momento Es estática la obra Ni en el inicio Ni en su conclusión Vamos allá ¿Qué más ha hecho El autor? Ha utilizado Dos narradores Un equisciente Para dos personajes Y Un narrador En primera persona Narrador personaje Para el principal Que es Rubén Rubén Duarte Es el que nos está contando Su historia Es un personaje Muy potente Rubén Nos ha gustado mucho Nos lo hemos imaginado En la cabeza Escenifica Constantemente El escritor Utiliza escenas Para explicarnos La historia Uy Se nos cae todo Así que Va a ser difícil Le grabar este vídeo Va a ser difícil Al final Es lo caer al armario ¿Qué más? ¿Qué más ha hecho? Ha utilizado Las descripciones Activas y pasivas Las dos Ha habido un momento En que Conforme íbamos leyendo Ha habido Varios componentes Del grupo Martina entre ellos Que ha dicho Hay muchas descripciones Del pueblo Muchas descripciones De la casa del pueblo Pero conforme avanzábamos En la altura Yo les indicaba Que esas descripciones Eran muy necesarias No eran descripciones En vano ¿Por qué? Porque tenían que ver Mucho con el desarrollo De la historia Y lo que iba a pasar A continuación Entonces Cuando Martina Vio que eso sucedía Así dijo Pues sí No sobran No sobran Gracias a esas descripciones Podemos Ver el terremoto Sentirlo Las grietas de las casas Podemos ver el pueblo Nosotros nos hemos imaginado Totalmente El pueblo En la cabeza Los personajes Y el grupo de lectura También Así que No han sido excesivas Porque eran necesarias Muy bien El prólogo fantástico Ya lo hemos dicho Maravilloso el prólogo Creo que es un inicio más Que añadir a la obra Fantástico Y hemos dicho Que tiene la etiqueta De neuroruralismo Pero Le falta el léxico Aunque sí que es cierto Que transcurre En un pueblo Es rural Nos muestra Una micro sociedad De cómo son Los pueblos Pequeños Cierto Las costumbres Sí que es verdad Pero le ha faltado Un poco de léxico Rural Así que No podemos ponerle Del todo esta etiqueta No No se puede comparar Ni con Delibes El tono Ni con Carrasco Ni siquiera con la forastera Que leímos anteriormente Aquí ya se excedía el léxico Pero es que esta no tenía Léxico rural Así que vamos a Y es una característica Importante Tenerlo en cuenta En esta etiqueta Así que no vamos a ponerle Esa etiqueta Tiene misterio Que hay que resolver Y además Hemos visto que utiliza mucho La técnica de Agatha Christie Los personajes Nos presenta una serie De personajes Muy interesantes Todos muy misteriosos Y el actor Tiene que ir descubriendo Quién es el culpable Aunque os hace una idea Hay mucho Muchos ingredientes Que nos dan que pensar Que sea otro Y ha utilizado mucho Esa técnica Aparte Agatha Christie Utilizaba la campiña inglesa Para Como escenario De sus novelas Y aquí podemos decir Que es la campiña española El mundo rural español Muy bien hecho Nos hemos hecho Muy buena idea De toda De toda la obra Fantástica De hecho Es tan buena la obra Que la hemos nominado En los cuartos premio PIP En la sección De mejor novela libre Porque no Está publicado En una gran editorial Y además Como mención especial Junto con otras obras A ver A ver si llegará Llegará A las tres nominadas Pero ha tenido un fallo Esta obra Sí señor Ha tenido un fallo Y para nosotras Gordo Vamos a ver Cuál es ese fallo ¿Y cuál ha sido ese fallo Que ha tenido la obra? Pues Un fallo Tonto La verdad Absurdo Yo diría incluso Absurdo Porque no ha habido Una necesidad La novela en sí Es atractiva Desde el principio Hasta el final Es atractiva Pero hay un enigma Hay un enigma Y tampoco es que tenga Gran importancia Pero es un enigma Que se ha dejado aparte Cuando leímos Toda la novela Bueno Hay muchos lectores Que no lo hacen Leen hasta el final Las notas de autor Nosotras Bueno Yo personalmente Martina no No suele leer la nota de autor A no ser que ella Que haya sido la lectora cero Dice Yo sí Leo todo Desde el principio Hasta la nota de autor Yo leí la nota de autor Y le dije A los componentes del grupo Entre ellos Martina les dije Leer la nota de autor Porque el escritor Nos ofrece Un relato Un relato Que podemos pedírselo A través de un correo electrónico En el que nos habla De un enigma Que no se resuelve Que queda en el aire En la novela No es algo Que sea necesario Para la conclusión De la obra Ni para la composición Pero lo tiene hecho Si no lo hubiera tenido hecho No pasa nada Pero lo tiene hecho Y lo tiene escrito Y nos lo ofrece En esas notas de autor Así que cogimos Martina Se encargó Como Community Manager De las redes sociales Ella es la que se encarga Recordad Es ella la que se encarga De contestar comentarios Promocionar mis vídeos Muchos pensáis que soy yo No Yo no me hace con las redes sociales Excepto para grabar Y esto Si veis mi twitter Está bastante parado Y mis redes sociales Es Martina La que maneja el instagram Quien maneja Todas las redes sociales Y los comentarios Que se hacen en youtube Es ella la que contesta La que no Tenerlo en cuenta Porque Hay comentarios Que nos han llegado En el canal Refiriéndose a mi Yo no soy O sea Martina Pues le dije a Martina Martina le pidió Al escritor El relato Nos lo envió Interesantísimo Interesantísimo Entonces ¿Cuál ha sido el fallo? Alejandro ¿Por qué no has incluido Ese relato En un epílogo? Dentro de la obra Es que es un fallo Además que está muy bien escrito Está muy bien hecho Coordina totalmente con la obra Tenías que haberlo incluido En el prólogo En el epílogo De la obra Creemos que Que eso ha sido un fallo Que el lector Tenga que pedirte Por correo electrónico Eso Pues no Tenías que haberlo incluido En la obra Por lo menos Es nuestra manera de pensar Y creemos que es un fallo Porque hubiera quedado Perfecta Redota No obstante La obra no necesita Ese relato Para su conclusión Para que cumpla Pacto ficcional Pero hubiera sido Interesante incluirlo Hubiera sido muy interesante Incluirlo Si hubiera estado No hubiera pasado nada Pero estaba Y al estar Pues nos surge la duda ¿Por qué no incluirlo en la obra? Pues nada más No tenemos nada más Que decir De esta novela Solamente decir Que nos ha encantado Este escritor Su marketing Su frescura A la hora de escribir Su método Gata Christie Así que Y el personaje Rubén Duarte Un potente personaje Así que está nominada En dos categorías De los cuartos premios Brit Y nada más Si os ha gustado Vídeos de dito para arriba Si no os ha gustado De dito para abajo Y hoy Martina Nos ha abandonado Martina muñeca Nos ha abandonado Pues nada más Hasta otro vídeo Gracias por estar ahí